Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos, vamos a estar jugando una partida a Call of Duty Black Ops 3 Vale, hoy justamente se se me ha acabado el online y he dicho ¿Por qué no grabo una de Black Ops 3 si la subo a mis suscriptores? Bueno voy a jugar local lo he puesto en recluta porque ya que está en juego de armas no voy a poner juego de armas en profesional ¿Me entendéis? ¿No? Porque es que después en recluta son muy mancos pero es que en profesional son más buenos de lo que tenían que ser Bueno, nada vamos allá y estamos en juego de armas ¿No? Mapa Infection y vamos allá 9, 8 7, 6, 5 Vale, llevo el especialista del lanzallamas y llevo la HVK 30 o algo así HVK Puede ser, puede ser Bueno me llamo, o sea tengo el purificador cosa que no se puede utilizar en juego de armas pero tengo el purificador pero tengo el purificador que es como un lanzallamas que tira el tío y eso es la habilidad del machote este como veis estoy aquí jugando sí, jurando jurando que no voy a decir más tonterías y eso también lo lo dijo ayer hijo mío bueno bueno, vamos a empezar aquí atrás tenemos uno ¿Eh? ¿Dónde está? cabrón madre mía soy más manco que el bot ya ya me estaba cabreando yo el volumen arón el volumen vale está el micro activado que algunas veces me pongo ya a grabar con el micro desactivado cosa que no me hace ni puta gracia porque a lo mejor me hago una me saco unas rachas que no veas y tengo o no se graba o o es que soy mongolo y solo me pasa a mí seguimos con la árbol es muy buena escopeta vale en este juego madre mía las armas no pueden estar más chetadas me dieron ayer un parche cosa que no me gustó porque tuve que estar casi tres horas esperando y a mí lo de esperar como que no me va me pongo muy nervioso cuando tengo que esperar madre mía eh mira esta es la arma que llevo HVK 30 si lo he dicho bien antes pasa pasa hijo de puta que pases que pases cabrón ola no no y me mata y va el bot y me mata la primera muerte del día o cual dato la primera muerte que me hago me pensaba que estaba ahí madre mía que no aparece nadie ahora o que ahora que son los jugadores fantasmas vale una baja más y me retiro una baja más igual o sea como me la acabo de hacer y no juego más a Call of Duty Black Ops 3 que no juego más eh pero hoy o sea que no juego más en toda mi vida pero me tengo que hacer la baja esa hoy en esta partida porque es que si no yo no voy a jugar a Black Ops 3 vale buena baja el arma que no existía esta también es muy buena esta que llevo ahora también un poco cosa que me gusta más la que llevaba antes esa de boom 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 porque mata de dos balas esto es un caro un sniper y como llevo el sniper pues me matan así de fácil vámonos llevo un sniper me matan no sé por qué pero yo con el sniper muy buena suerte como que no tengo bueno quien dice que no dice que te pega ahí un quick que no veas que te quedas mirando pa' cuenca venga ahora no exageres y mira mira porque es que como te pegue ahí un sniper como te pegue aquí dos tiros ya o medio ya está muerto hijo mío es que no piensa Saron madre mía vale esto tarda más en recargar que en disparar no al revés al revés tarda más en disparar que en recargar hijo puta quita a mí no me dispare al oído cabrón venga hasta luego buenas tardes adiós me llamo Antonio que no que no ahora le tengo que pegar un puñetazo a uno en la cabeza en el cabeza le tengo que pegar no que me ha matado en el cabeza corre ya está por tu vida Aarón corre 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 por tu vida que no te maten que no te maten ¿Cabeza? ¿Este todavía va por el primer arma? ¡Chumino! ¡Chumino! ¡Ven! Claro como no puede ser es que yo es que no sé por qué ponen que los puños sean a dos a dos puñetazos cuando si le pega un puñetazo a uno le hace un moratón en el ojo que no se salva ¿Por qué te emocionas si estás jugando contra bots en recluta? cosa que no entiendo a ver Aarón no te emociones y ya déjate de los puños déjate de cositas que se hacen con ellos es broma bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo like y favoritos si compartís si comentáis si todo eso si agradecen muchísimo y nada con esto nos despedimos adiós chau 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 chau